La Unión Nacional de Gobiernos Locales realiza una serie de talleres regionales para presentar a las municipalidades la propuesta de la metodología para una implementación del salario global. Bueno, primeramente quiero felicitar al departamento que ha trabajado, a CAN, que ha trabajado muchísimo en esta propuesta. Uno. Segundo, el esfuerzo que ha hecho en su totalidad la Unión Nacional de Gobiernos Locales para en ocho días hábiles desplazarse a nivel país para poder llevarle a los consejos municipales, a los departamentos de recursos humanos y legal de las municipalidades, de las regiones del país, esta propuesta, esta sugerencia de cómo pueden las municipalidades, a través de su autonomía, definir el salario global de acuerdo a las características. Al entrar en vigencia la ley, obviamente es un trabajo que no es solamente la UNGELA que ha tenido que venir haciendo, sino también en ese apoyo incondicional a los municipios para ir viendo el tema de los salarios, los salarios propuestos, para lograr llegar al famoso salario global, que ha sido todo un incógnito y todo, y si se puede decir, toda una controversia para todos. Una de estas dinámicas se realizó en Buenos Aires, con la participación de jerarcas municipales de Corredores, Golfito, Osa y los anfitriones. Definitivamente ha sido un trabajo largo, ya han estado en Esparta, hoy están aquí en el sur del país, y así sucesivamente van a estar en Cartago, van a estar en Guanacaste, van a estar en Limón, y en la zona norte. Esperamos que las diferentes municipalidades puedan aprovechar este recurso, que es único, en este momento es un recurso único y de alta calidad. Una ley que se logró implementar con algunas situaciones que muchos no entendían, o no entendíamos, en realidad hasta la misma UNGELA. Entonces, yo creo que todo este tipo de capacitaciones que se ha venido recibiendo, y el apoyo sobre todo por parte de la UNGELA, son fundamentales para lograr el máximo, que estamos próximos al tema de los presupuestos ordinarios de 2024, y es fundamental tener claro el tema de la ley de empleado público. Estos trabajos se están haciendo en todo el país. Estos trabajos se están haciendo en todo el país.